Arre, estoy machín, ¿eh? Si también te estás correteado, me ayúdame. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. Fíjate, aquí anda filtrando. Parado, parado, parado. Todo eso que va moviendo el agua es donde lleva la boca abierta. Va vuelta, mira, acá. Una marchita, ya, mira, mira. Que me suba arriba, hombre. Ven. Mira, ha agarrado el gancho. Te va a enganchar ahí. Te va a pegar ahí. Ahí viene para... Ahí viene para acá, pues, mira. Mira, atraviese para que ve clave. Espera ahí para que no se clave. Hombre, conmigo, no entiendo, tú. Sectionchips tiene FresnicLesa, ya, conmigo. Conmigo, ya. La micro simpler換anicia. Se a hacer allí, puede ya... Just. Vargas, de Perfección, No claro, no. No. Cасьpes cuando cumplen conmigo, Gracias.